Aunque en la familia del rey Felipe ha habido épocas muy oscuras en las que algunos miembros del clan han sido protagonistas de polémicos titulares de portales de noticias tras salir a la luz algunos escándalos en los que se han visto involucrados, como el rey emérito Juan Carlos, quien siempre ha despertado curiosidad en la gente por el estilo de vida que llevaba era y es la infanta Elena. Es que ella siempre ha tenido fama de ser rebelde y de manejarse por la vida como quiere. Esto, sin importar si no estaba cumpliendo con los protocolos de la realeza o perjudicando la imagen de alguno de sus seres queridos. Elena de Borbón siempre ha sabido lo que quería e iba tras ello sin medir las consecuencias. De hecho, hay quienes aseguran que la hermana del rey Felipe desde su juventud ha sido el único integrante de la familia que se ha dado el lujo de llevar una vida bastante flexible. Jamás se ha privado de nada, incluso no hace mucho algunos medios españoles han revelado que tiene una obsesión con realizar compras en las teletiendas. Respecto a su vida sentimental también podemos decir que la hermana del monarca español ha tenido la suerte de vivirla en libertad, a pesar de que ello haya generado algún que otro dolor de cabeza a la casa real. Uno de sus primeros romances lo tuvo con Luis Astolfi, un jinete sevillano. Aunque todo indicaba que terminarían casándose, luego apareció en su vida Cayetano de Alba, otro jinete con el que mantuvo una corta relación. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a soportar la presión mediática y decidieron poner fin a su historia de amor con la infanta Elena. Pero el hombre que llevaría al altar a la hermana del rey Felipe, fue Jaime de Marichalar. La infanta Elena se casó en 1995 con el hijo de los condes de Ripalda y hasta ahora, ha sido su único matrimonio y el único hombre con él que ha tenido dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica. Sin embargo, su relación no prosperó. En 2006 la casa real anunciaba su divorcio como un cese temporal de su convivencia, pero lo cierto es que su vínculo amoroso se había acabado para siempre. Es más, el proceso de separación fue muy complicado y actualmente, la infanta Elena y Jaime casi no tienen contacto. Su trato es muy frío y distante. Ahora son los hijos de ambos los que pasaron a ocupar un lugar central en los medios por flamear la bandera de la libertad que ella misma ondeaba en su juventud. Hoy, Froilán y Victoria son los que ocupan las portadas de diarios y revistas por las fiestas a las que acuden también por sus parejas y sus publicaciones en las redes sociales. ¡Gracias!